Ahora vamos a trabajar con el tercer ejemplo de desarrollo de una base de datos. En este ejemplo nos dice modelar un diagrama que represente la estructura jerárquica, que muestre que un empleado de una empresa tiene solo a un jefe, que también es un empleado. Uno o más empleados pueden reportar a un mismo jefe. Este ejemplo lo vamos a modelar en draw.io, que es el mismo software que utilizamos con diagrams.net, y a partir del cual podemos compartir nuestros diagramas y trabajar de forma colaborativa. Entonces necesitamos modelar una estructura jerárquica, en donde se muestra que un empleado de una empresa tiene solo a un jefe, que también es un empleado. Uno o más empleados pueden reportar a un mismo jefe. Si nosotros miráramos un organigrama, por ejemplo, de una empresa, nosotros podríamos tener al director general, al gerente de un departamento, quizás también del director general, dependa algún auxiliar, o poder algún ayudante de un gerente podría depender otro auxiliar. O algunos otros empleados y de este modo nosotros podemos obtener una estructura jerárquica y de este modo nosotros podemos obtener una estructura jerárquica. Donde cada elemento es un empleado, un empleado puede tener varias personas que dependen de él, es decir, a un empleado le reportan uno o más empleados, de igual forma cada empleado reporta solo a un jefe. Esta es una forma de ver el problema. Bien, si lo queremos modelar como una base de datos, nosotros podemos tener a la entidad un empleado. Un empleado reporta a otro empleado. Gracias. 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 Para revisar las cardinalidades, nosotros teníamos empleado. Primero, la relación es una relación, un área, ya que solo implica a una entidad. Un empleado reporta a otro empleado. Un empleado reporta a otro empleado. Pero también muchos empleados reportan a un solo empleado, que es el jefe. Entonces, la cardinalidad resulta ser de uno a muchos. Estableciendo los atributos. Entonces, yo puedo tener de cada empleado un ID de empleado. Y este empleado, perdón, este ID sería nuestra llave primaria. Es un número que nosotros vamos a manejar de forma interna dentro de la empresa. Cada empleado tiene un nombre y un puesto. Un lugar que nosotros vamos a manejar de la empresa. Y este empleado puede tener de cada empleado. Que nosotros vamos a manejar de las grandes empresas. podrían ser de interés, pero de esta forma yo puedo representar una estructura jerárquica. Pasemos ahora al modelo relacional, pero antes realicemos nuestro diccionario de datos. Entonces voy a exportar como png, es mi ejemplo 3, un modelo conceptual. Creo que no lo exporté correctamente, entonces exportar como png. Ok, nuevamente nuestro modelo 3, modelo conceptual punto png. Listo. Ahora sí, modelo 3 punto png. Y procedemos con la construcción de nuestro modelo relacional. Perdón, de nuestro diccionario. Yo tengo la entidad empleado. Tiene el atributo ID de empleado. En este caso el ID de empleado es una llave clave, un atributo clave. Entonces su tipo, como nosotros lo estamos generando, va a ser autonumérico, entero. Tiene números positivos, consecutivos en el dominio. Y puedo tener al empleado 15, al empleado 35, al empleado 150, etc. De la misma entidad empleado, yo puedo tener el nombre. El nombre es un texto que, traducido al MySQL, sería un campo tipo varchar. Asignémoslo de 100 caracteres. Su dominio serían nombres completos, es decir, nombre y apellidos de personas. Ejemplos, Rubén Ramírez, José Luis Hernández, María Fernanda Rodríguez, etc. Y tenemos el puesto. El puesto es un campo de tipo texto. Al ser de tipo texto, lo podemos plantear como un varchar. Dejémoslo de 25 caracteres. Y su dominio serían puestos de trabajo en la empresa. Ejemplo. Puede ser gerente de ventas. Puede ser el director general. Puede ser un auxiliar. O puede ser un empleado operativo. Entre otros puestos que tenga la empresa. Ahora sí podemos generar nuestro diagrama relacionado. Al igual que en ejemplos anteriores, nosotros comenzamos transformando cada entidad. En una tabla, en una tabla, en una relación. Y cada atributo de la entidad va a ser una de sus columnas. Es un empleado. Entonces tengo a mi empleado. La llave primaria es el atributo clave En este caso el atributo clave es el ID de empleado Tiene guión bajo, solo que no se nota porque está subrayado Tiene un nombre y un pues Nombre y puesto El ID de empleado es integer El nombre es varchar de 100 y el puesto de 25 Espacio es integer El nombre es varchar de 100 y el puesto lo es de 25 Ahora vamos a representar la estructura Si yo tuviera Otra entidad Idéntica que se llamara empleado Al igual que como hicimos en el diagrama anterior Donde tengo proveedor Y pedido que es una relación también de 1 a muchos En la parte del muchos Yo tendría que agregar una nueva columna Y esta nueva columna Sería una llave foránea De la tabla de donde viene la relación Entonces Si yo esta parte Esta entidad la tomo como el muchos Yo aquí tendría que agregar Una columna idéntica Que ahora sería Mi llave foránea Vamos a nombrarla como ID empleado jefe Ya que tampoco podemos tener Tampoco podemos tener Dos columnas Con el mismo nombre En la misma tabla Y Vamos a plantear La relación Que en este caso es de Uno A mucho El muchos Es la llave foránea Y el uno Es la llave primaria Ahora bien Se trata de la misma entidad Entonces Nuevamente Así como las separé Para generar la relación Voy a fusionarla Y yo observo Que en esta entidad Donde agregué la columna Pues tengo la Columna id de empleado Simplemente Si yo las mezclara Tendría algo Así En donde la relación Apunta Hacia mi llave primaria Y eso es lo que vamos a hacer Mi relación Va a apuntar Hacia mi llave primaria Tendría algo Que en esta entidad Ya en esta entidad Vamos a dar Mira no Llegado Subtitulado Tendría algo Ya en esta entidad Tendría algo Que en esta entidad I lo que más Que en esta entidad Vas a dar Con este modelo, yo puedo representar ahora toda la estructura jerárquica. Y este es mi modelo lógico punto png. Gracias por ver el video. 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 Y es mi video. Y es mi video. Y es mi video. Gracias por ver el video. y es mi video. Y es mi video. Posteriormente, el siguiente atributo son el nombre y el puesto. Nombre de mi columna es un nombre de tipo bar charge de cien caracteres. Todos mis empleados van a tener un nombre, por lo tanto no va a ser nulo. No es autoincrementable, no es clave única, no es llave primaria y no hacemos referencia a ninguna otra tabla. Y continuamos con el puesto. El puesto es un bar chart de 25. Todos mis empleados van a tener un puesto, por lo tanto no es nula. No hace referencia a ninguna otra tabla. Ahora, voy a crear mi columna ID de empleado jefe, que es la columna que es llave foránea y hace referencia a la llave primaria de esta misma tabla. Ello nos quedaría de la siguiente forma. El nombre de mi campo, ID empleado jefe. En este caso, Tengo mi ID empleado jefe, que debe ser idéntico en el tipo de dato a la tabla donde es llave primaria. Si volvemos al diagrama inicial en el organigrama donde analizábamos el problema, todos los empleados tienen un jefe, excepto el director general que se encuentra a la cabeza del organigrama. Entonces, sólo en un caso este dato puede ser nulo y es cuando se trata de un director general. Y la tabla, perdón, la columna sí hace referencia a otra columna. Entonces, en este caso, hacemos referencias a la tabla. La columna donde hace referencia es la tabla empleado y la columna es ID empleado. Listo, nuestra instrucción en SQL nos queda de la siguiente forma. Voy a copiarla para no perderla. Y hago clic en Go para ejecutarla. Y la tabla ahora se ha creado. Si yo miro ahora en mi base de datos, ya puedo ver la tabla empleado. Si yo estoy dentro de mi base de datos y hago clic en la estructura, puedo ver que ya existe la tabla empleado. Entonces, la siguiente parte era crear el Data Definition para el modelo y el Data Manipulation para insertar algunos datos, así como las instrucciones Select para mostrar la información. El DDL ya lo tenemos, es una sola tabla. Ahora vamos a insertar algunos datos. Vamos a generar este mismo diagrama con nuestra base de datos. Yo puedo indicar que el director general se llama Ramón Hernández. Vamos a poner un gerente de ventas, que podría ser Andrés Sánchez. A un gerente de contabilidad, que podría ser Ernesto Pérez. Podemos tener un gerente de mercadotecnia, que sea Mariana Gómez. Podemos tener un gerente de operaciones, que sea Giancarlo Delgado. y a un auxiliar de la dirección general, que sea Araceli Ávila. En contabilidad, dependiendo de Ernesto Pérez, se encuentran dos auxiliares. Podría ser Adriana Ramírez y Sara Camacho. En operaciones están los empleados Rubén Ramírez y José Tinajero. Primero vamos a insertar a nuestro director general. Entonces yo puedo tener Insert into el nombre de mi tabla. Mi tabla es empleado. Seguimos con la misma sintaxis. Insert into el nombre de mi tabla, las columnas donde voy a insertar datos, Values y los valores correspondientes a esos datos. Gracias. A continuación. A continuación. Entonces mi primer empleado es, voy a insertar las columnas. ID de empleado es una columna que va a ser autonumérica, entonces yo no la indico. ID de empleado jefe, como voy a insertar al director general, no va a tener jefe, entonces solo insertaría el nombre y el puesto. Columna nombre y columna puesto. Values, el nombre de mi empleado es Ramón Hernández, supuesto director general. Entonces recuerden que como son valores de texto deben ir encerradas entre apóstoles. Copio mi instrucción, para que no se vaya a perder. La pego y ejecutamos la primera instrucción. Se ha insertado. Ahora si yo hago clic en empleado. Yo puedo ver que aquí tengo mi tabla de empleados. Tengo al empleado 1 que es Ramón Hernández y es el director general. Y no tiene jefe. Ahora vamos a insertar a todas las personas que dependen de Ramón Hernández. De forma directa. Nuevamente yo me voy a SQL. Voy a insertar datos en mi tabla de empleado. Las columnas que voy a insertar son el nombre, el puesto. Y ahora si voy a indicar quién es el jefe. Entonces es el ID empleado jefe. Tengo el nombre, el puesto y en este caso el jefe. El jefe es Ramón Hernández, que es el jefe 1. Y de él dependen 1, 2, 3, 4 y 5 empleados. 1, 2, 3, 4 y 5 empleados. El primer empleado se llama Andrés Sánchez. Su puesto es gerente de ventas y su jefe es el jefe 1. Recordemos que el jefe 1 es Ramón Hernández. Caso similar para Ernesto Pérez. Ernesto Pérez. Ernesto Pérez es un gerente de contabilidad. Y su jefe es el jefe, el empleado 1, que es Ramón Hernández. En el tercer puesto, tenemos a Mariana Gómez. Quien es gerente de Mercadotecnia. Y también su jefe es Ramón Hernández. Posteriormente tenemos a... Giancarlo Delgado, quien es gerente de operaciones. Y su jefe también es el director general. Y finalmente tenemos a Araceli Ávila. Ella es un auxiliar, pero su jefe también es el director general. Las instrucciones nos quedan de esta forma. Recuerden cada instrucción separada por punto y coma. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Y listo. Ya tengo mis cinco filas insertadas. Nuevamente, si hago clic sobre mi tabla... Puedo ver. Tengo a los cinco gerentes... Perdón, los cuatro gerentes y un auxiliar. Su jefe es el empleado uno, que es el director general. Al director general le reportan todos estos empleados. Ahora vamos a añadir... A los auxiliares de contabilidad y los empleados de operación. Nuevamente, me voy a SQL. Voy a hacer insert into... Mi tabla de empleado. Voy a insertar las columnas... NOMBRE. PUESTO. Y el ID de mi jefe. VALUES. Los valores. Y voy a tener... Cuatro inserciones. La primera es... La primera es... Adriana Ram... Ramírez. Ramírez. Quien es un auxiliar de contabilidad. ¿Quién va a ser el jefe de Adriana? ¿Quién va a ser el jefe de Adriana? Ya se me olvidó. Pero lo que podemos hacer es dar clic derecho... Sobre el empleado. Como es un link, lo podemos abrir en la pestaña siguiente. Y listo. Entonces, el jefe de Adriana... Es Ernesto Pérez. Ernesto Pérez es el empleado tres. Entonces, el jefe de Adriana es el empleado tres. Continuamos con Sara Camacho. Sara Camacho es un auxiliar. Y también depende de Ernesto Pérez. Después, continuamos con el empleado Rubén Ramírez, quien es simplemente un empleado. Su jefe es... Su jefe es... Giancarlo Delgado. Giancarlo Delgado... Es el empleado cinco. Entonces, el jefe de Rubén es el cinco. Y el último empleado es José Pinajero, quien también es solo un empleado. Y su jefe es Giancarlo Delgado, que es el empleado cinco. Estas serían nuestras instrucciones SQL. Las ejecutamos. Y listo. Tenemos ya... A todos nuestros empleados. Está relacionado el empleado contra quien es el jefe. Y de este modo, podemos generar la misma estructura jerárquica. En la instrucción Select para ver la información, sería esta. Select asterisco From Emplear. Si queremos, podemos probar ejecutándola manualmente. Y obtenemos los mismos resultados. Y obtenemos los mismos resultados. Y obtenemos los 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 resultados. Gracias.